¡Gracias! 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 Eres mi amor Eres la dueña de mi corazón Contigo me siento feliz ¡Gracias! Eres mi amor ¡Gracias! 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 Eres mi amor Eres mi amor Eres mi adoración ¡Gracias! Eres que mi renació la esperanza En ti conocí el amor Eres mi amor ¿Qué es lo que pasa? Que te estoy queriendo tanto Eres mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi corazón Eres mi amor Voy gritando por las calles Eres mi amor Lo mucho que yo te quiero Eres mi amor